54, su canal de opinión. Bueno, Gary, ¿qué es presente perfecto? Bueno, ver este. Es fácil si usted tiene estructura del tiempo y usted sabe qué estás pasando. Oh, my cord is short today. So, ver este, Costa Rica. Past perfect, this is now, ahora. Okay, this is future, correct, futuro. And I need a new pen. And this is past. Oh, much better, Costa Rica. Past perfect is, el más sencillo explicación es pasado antes pasado. En pasado tenemos dos actividades, two actions that occurred in the past. Alright? So, we have dos acciones en pasado. Alright? Now, for example, this is Tuesday and this is Wednesday and hoy is Thursday. So, ver aquí. So, ver aquí. Tuesday, Wednesday, and hoy is Thursday. Okay? Tuesday is más viejo que Wednesday or miércoles. The meaning of this is, this is pasado antes pasado. So, look at this. This is más viejo que este. This is past perfect. Perfect. Example. Yo había comido la pizza cuando mi mami llegó. Hay pizza para mami? No. Otra vez. Okay? Martes. 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 Yo había comido la pizza cuando mami llegó el próximo día. Hay pizza para mami? There's no pizza. These are dos tiempos, two times, in the past. And past perfecto is más viejo que este. This is past perfecto. Alright. So, let's return to the computer and I want you to see the structure of past perfecto. Alright. I will change again. Okay. Irwin says wait. Irwin says wait. I wait. Alright. Vamos a su pantalla and Irwin va a poner mi cara en el centro parte. Past perfect. So, ver aquí. Future. Present. And pasalo. Now, this is past perfecto. Ver mi fletche aquí. And this is past sencilla. Okay. Okay. The past perfecto expresses the idea that something, an activity, occurred before another action in the past. Past. Eso es pasado antes pasado. Dos pasado es un pasado. Pero uno pasado es más viejo que lo otro pasado. Confundido. It's fácil. So, this is past perfect. Look at your example. Look at your example. Había terminado la pizza cuando María llegó. Is there pizza for María? No. There's no pizza. Look at María. María. María is mad. In Ohio. Porque no pizza. Otra vez. I had finished the pizza when María arrived. Yo había terminado la pizza cuando María llegó. There's no pizza para María. This is past perfecto. Okay, Ana? Alright. So, let's look at los diferentes usos de past perfecto with different people. Alright. So, ver aquí. He had seen TV. Había visto televisión. This is él, correct? Alright. Ellos van a poner mi cara para... Oh! Irwin! Incredible! Alright. He had seen TV. Había visto television. She had seen TV. Repita conmigo. She had seen. This is había visto. Había visto. Había visto. Había visto. En inglés. Nunca cambiar. Este tiempo. En español. You have conjugations. Con ella. Había visto televisión. Alright. Otra vez. It. It. Tal vez. Esa es una... Un pero. It. Had. Seen. TV. En este caso. Él es un animal. Había visto televisión. Okay. You. Usted. Okay. You. Had. Seen. Television. It's. 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 Incredibly. Simple. We will see. A. A screen. With. The conjugations. Of. Past. Perfect. It never changes. It's. Simple. Okay. You. Had. Seen. TV. Habías visto televisión. Or tú. Alright. Next. Habíamos visto. We. Had. Seen. Television. It's easy. Yes. Okay. Now. My pronunciation is not good. Habías visto. Okay. You. Ustedes. Had. Seen. T. T. V. Correct. Wonderful. Wonderful. So. All of past perfect is the same. Okay. Ellos. Habían visto televisión. They. Had. Seen. TV. Ellos. Habían. Bisto. Televisión. Okay. Or. Yo. Había. Bisto. I. Had. Seen. Television. Yes. Wonderful. Alright. So. Look at your screen. Here. Are. This is. Past. Perfecto. This is English. Ver. Aqui. It never changes. It never changes. Here. Had. Seen. Had. Seen. With. All of the people. In Spanish. It's different. Había. Había. Bisto. Había. 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 will study this more on the board. Now, look at this, okay? Contractions, los contracciones, okay? Had seen, the contraction is, okay? He'd seen. Nosotros estamos uniendo he and had. When you unirse, he and had, la contracción is he'd seen. Repita, cosa rica. He'd seen. Este es el había visto. El había visto.